¡Vaya veránico, llevamos, eh! Ya te digo, todo el día con la gente aquí amorrada bebiendo... ¡Uf! A mí se me ha amorrado hasta una oveja. ¿Una oveja? Ah, no te quejes porque luego llega el invierno, se nos chera la lengua y a ver quién bebe. Eso es verdad. ¡Mira, mira, mira, aquí viene uno! ¡Pati, pati, pati! No, no, para ti, pati. ¡No, pati, pati! No, no, quédatelo, no te preocupes. ¿Ya la has espantado, modorro? ¿Me la has espantado yo? Sí, ya la has espantado. ¡No, no, no, no! ¡Cominamos!